Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. China advierte que no tolerará el separatismo en Taiwán. Las autoridades de China también insistieron en que harán uso de la fuerza si es necesario. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. China afirmó que tendrá cero tolerancia con las actividades separatistas en Taiwán. Asimismo, insistió en que retomará la isla por la fuerza si fuera necesario, según un libro blanco divulgado este miércoles 10 de agosto. La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era. El libro blanco, publicado por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado Chino, define cómo Pekín pretende tomar la isla mediante incentivos económicos y presión militar. Estamos listos para crear un vasto espacio para la reunificación pacífica, pero no dejaremos lugar para actividades separatistas de ninguna forma, señala el libro blanco publicado por China. La advertencia de Pekín se dio luego de varios días de maniobras militares chinas alrededor de Taiwán realizadas en respuesta a la visita de Taipei de la presidente de la Cámara y representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La legisladora se convirtió la semana pasada en la más alta autoridad estadounidense en visitar Taiwán en décadas, pues sea la advertencia de represalias de China que busca mantener a Taipei aislada del escenario mundial. Trabajaremos con la mayor sinceridad y haremos todo lo posible para lograr reunificación pacífica, pero no renunciaremos al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias, destaca el documento. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La política es razonable y legal y nuestras medidas son decididas fuertes y proporcionadas y están dirigidas a advertir a los autores y a castigar a las fuerzas independentistas de Taiwán. Salvaguardaremos con firmeza la soberanía y la integridad territorial de China, disuadiremos resueltamente a Estados Unidos de contener a China con la cuestión de Taiwán y romperemos con decisión la ilusión de las autoridades de Taiwán de depender de Estados Unidos para su independencia. El gigante asiático ha anunciado que prolongará por sexto día consecutivo sus maniobras militares alrededor de Taiwán. Comenzaron el pasado jueves y se han llevado a cabo con misiles de largo alcance y fuego real. Estados Unidos, que mantiene una posición ambigua respecto a la situación entre Pequín y Taipei, ha mostrado calma ante la escalada del conflicto. No estoy preocupado, pero sí inquieto porque se muevan tanto como lo están haciendo, pero no creo que vayan a hacer nada más. La visita de la presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi, tercera figura política del país a Taiwán, enfureció a China. El país asiático ha congelado la cooperación con Washington en asuntos clave como el cambio climático. Pekín exhibe músculo militar, hoy también con artillería pesada. El ejército chino ha demostrado estar mucho más preparado que la última vez que disparó misiles cerca de Taiwán en el 96. Ejercicios sin precedentes a raíz de la visita de Nancy Pelosi. Para Pekín una provocación que no podía quedar sin respuesta. Durante cuatro días, China ha bloqueado la isla autogobernada, dejando claro lo que podría pasar. Son las maniobras más potentes, intensas y disuasorias hasta ahora, según ha dicho en televisión este militar de la Universidad de Defensa del ejército chino, que asegura haber efectuado ataques ante los ojos del barco estadounidense Aegis y haber obligado al buque Ronald Reagan a retirarse cientos de kilómetros. Taipei denuncia que el ejército chino ha simulado una invasión, con ataques desde tierra, aviones, buques y drones. Las maniobras han obligado a desviar 900 vuelos internacionales y a cancelar otros 200 en estos cuatro días. Taiwán ha anunciado ejercicios militares para probar su artillería la semana que viene. Y Pekín, que empezará mañana otras maniobras con fuego real en el mar de Bohai y en el Mar Amarillo, situado entre China y la península de Corea. Por el momento solo son ensayos militares, pero este catedrático del ejército advierte. Aunque es un ejercicio de entrenamiento, nuestro despliegue entero, incluido el fuego real, puede convertirse en combate real en cualquier momento. ¿Qué pasaría si China invadiera Taiwán? Hablemos un poco de Geopolitik. Después de que Rusia invadiera a Ucrania, mucha gente se pregunta qué pasaría si China invade militarmente a Taiwán. De entrada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos intervendrían en dicho conflicto y eso nos llevaría a todas y a todos a un escenario muy complicado. China, por supuesto, no toleraría esto. Pekín ve a Taiwán como una provincia rebelde que tarde o temprano será sometida, según ellos. Para Pekín, el tema de Taiwán es de política interna. Y en ese sentido, no verían con buenos ojos una intervención estadounidense en esta isla. ¿Pero cómo nos afectaría si esta invasión se llegara a concretar? De entrada, la situación sería mucho peor que lo ocurrido en Ucrania. Taiwán es el principal fabricante de semiconductores o chips a nivel mundial. Una invasión a esta isla frenaría la producción de chips. Y si esto ocurre, aquí en el occidente, no se podrían fabricar automóviles, computadoras, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Lo más probable es que Estados Unidos termine por imponer un sinfín de sanciones a Pekín que limiten su comercio exterior. El detalle es que muchos de los productos que usamos aquí en México son fabricados parcial o totalmente en China. Enfrentaríamos escasez de infinidad de cosas hasta que las fábricas que Estados Unidos tienen en China se relocalicen en América del Norte y la escasez provocaría una inflación elevada que podría destruir el valor de todas nuestras monedas. La globalización llevaría abruptamente a su final. Y ante todo, la época de libre comercio que gozamos en las últimas décadas, que se basó en la unión comercial entre Estados Unidos y China, llegaría a una ruptura entre ambas naciones y daría a pie a un mayor regionalismo, donde América del Norte buscaría ser autosuficiente, sí, para dejar de depender de China, pero a pesar de que en el largo plazo esto podría generar quizá más empleo en nuestra región, en el corto plazo esto sería un shock económico totalmente indeseable. Aún así, hay que aclarar que no es tan fácil que ocurra una invasión a China, a Taiwán, porque tomar una isla, militarmente hablando, es muy complejo. En el caso de Ucrania, el ejército ruso pudo atravesar fácilmente las fronteras de ese país, pero en el caso de Taiwán, el ejército chino se enfrentaría a un sinnúmero de obstáculos para apoderarse de una isla densamente poblada. El ejército de Taiwán, desde que fue creado, se ha preparado para responder ante una invasión de Pekín y la isla de Taiwán geográficamente está diseñada para dificultar cualquier intento de invasión. Antes de que China pudiera tomar Taiwán, también el ejército de Estados Unidos, llegaría a impedirlo y lo que menos quiere Pekín es tener un conflicto o un enfrentamiento directo con Washington. Además de que Taiwán y China son el mismo pueblo. Taiwán se separó de China cuando triunfó aquella revolución de 1949, pero en esencia siguen siendo el mismo pueblo. Por eso Pekín lo debería pensar dos veces antes de iniciar una guerra en un territorio que ve como propio prácticamente. Entonces, difícilmente habrá un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán. Pero aún así, las tensiones comerciales entre ambas potencias van a continuar y en ese contexto es en el que tiene sentido a las palabras de Joe Biden que he dicho últimamente. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Ahí tenían amigos de videos mundo las consecuencias de lo que pasaría si es que estalla la guerra entre China y Taiwán. Pero a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que las maniobras militares de Taiwán echan gasolina al fuego? Maniobras a fuego real. Es la isla de Belde que ahora muestra su músculo militar desafiando al dragón chino. Comenten amigos, en breve estamos con más. La tensión en el este asiático no hace más que crecer. El ejército de Taiwán ha comenzado unas maniobras de defensa de la isla con fuego real tras el reciente simulacro realizado por China alrededor del territorio. El ministro de Exteriores de la isla, Josef Bou, asegura que los ejercicios militares ya estaban previstos y que no son una respuesta. Mientras, Pekín defiende su postura. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.